Música Bueno, a pedido de todos los que me escriben y de todos mis suscriptores que me escriben por YouTube vamos a mostrar como hacer un alisado fíjense, acá tenemos un cabello, como pueden ver, lo secamos pero está súper súper rizado ahora vamos a empezar a trabajar y luego lo vamos a mostrar todo el proceso y el, obviamente, el alisado finalizado como pueden observar vamos a aplicar el producto, vamos a trabajar con alisado NOV queratina espectacular para dejar el cabello súper liso, con mucho brillo, sin formol y para que tu cabello se luzca por todos lados y que realmente se vea impecable aplicamos el producto en todo el cabello, como pueden observar, es líquido, muy fácil de distribuir mecha a mecha, vamos usándolo y luego lo que vamos a hacer es, después de aplicarlo en todo el cabello, quitar el excedente hemos aplicado, como pueden ver, mecha a mecha todo el cabello alisado NOV, como les dije producto en todo el cabello, ahora lo que vamos a hacer es sacar el exceso para luego secarlo y plancharlo como les dije anteriormente, vamos a quitar todo el exceso de producto con un peine fino, vamos a sacar todo el producto luego de quitar todo el producto en todo el cabello vamos a dejar actuar durante 20 minutos el producto en el cabello y secamos como pueden ver, saqué todo el exceso del producto ahora pasaron los 20 minutos, lo secamos y ahora plancha mechas muy finas, vamos trabajándolo las veces que necesite el cabello hay veces que me preguntan cuánta cantidad de veces paso la plancha a veces son entre 7 y 10 veces según el cabello tenemos que ir mirando y vemos que cuando el cabello ya devuelve ese brillo devuelve esa suavidad y realmente queda bien liso ahí ya no tenemos que planchar más vamos a planchar de mechas finas que es lo más importante, trabajarlo con mechas finas, no muy gruesas y acá estamos ya casi terminando de planchar todo el cabello como pueden observar ahora luego de planchar dejamos que se enfríe el cabello y pasamos al lavado lavamos el cabello, con shampoo knob por supuesto y luego vamos a trabajar secándolo en forma natural siempre digo lo mismo, si lo quieren liso liso tienen que secarlo con secador de arriba hacia abajo y con un peine y les queda como si fuera plancha, sin necesidad de pasar la plancha bueno, acá está el trabajo terminado, espero que les guste suscríbanse, comentarlo y bueno, les voy a dejar la descripción debajo para que puedan ver donde conseguir el producto o si quieren conectarse con knob un beso grande, a suscribirse y nos vemos en el próximo video aquí en Ricardo Luego Peluqueros y nos vemos en el próximo video